Antes de ver el vídeo te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Yo a punto de tomar la misma mala decisión, pero un poquito más preparado que la vez pasada. ¡Qué listo que sos Goku! Oye cariño, ¿qué es esto? Encontré esto en el armario. Eso es un juguete para gatos. Cuando eres piratito nuestro entrenador solía jugar conmigo usando eso, pero ahora estoy adulto, ese juguete ya no me es divertido. ¿O lo dices en serio? Así es. Elige sabiamente, ¿tener un duelo a muerte con una gallina cada vez que entres a un carro o tener un duelo a muerte con espadas con uno de botán una vez al año? Dime abajo en la cara de comentarios cuál de los dos prefieres. Oigan, ese de allá es nazi, hay que fusilarlo. Oigan, ese hombre de allá es pedo, hay que funarlo. Esos hombres que esperan hacerlo porque te invitan a cenar, ¿creen que valemos 60 dólares? Uy sí, claro, seguro, no vales 60, vales 15. Amor, ¿me puedes dibujar? Sí, seguro, págame y empezaré con el dibujo. ¿Qué rayos es eso? Bueno, ¿qué tal si me dibujas gratis sin ropa? Está bien amor, el servicio es gratis para ti. ¡Qué buen servicio! ¡Ay qué rico! Cuando decides comportarte como un caballero y acompañas a la más linda del curso a su casa. Los modales forman al hombre. Este es el piano que quieres, es un regalo. Es un regalo para mi hija. Es una niña que por lo general no pide mucho. Mamá, me pregunto si Santa traerá esto. Qué chica tan inusual es. Me pregunto si realmente tendrá muchas cosas en su lista de deseos. Estoy seguro de que a ella le encantará. Es Santa-san. Jojojo, pequeña no deberías estar dormida. Aquí tengo el regalo que tú querías. Sí, es mi piano. Este calcetín es demasiado pequeño. Esto es malo, no puedo meter un piano acá. Lo siento, la regla dice que solo te puedo dar lo que quepa en el calcetín. Nos vemos el otro año. Espera Santa-san. ¿Dónde están mis regalos? ¡Pinche santa! Y dime suscriptor, ¿qué consejo le dejé hasta abajo en la caja de comentarios a alguien que quiere dejar el no por? Como que el de atrás paga, usted es la única en la fila señorita. ¡Pero qué imbécil! Ay joven, no me estás entendiendo, mira de nuevo. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Eres un carenturiento, un pervertido, les hiciste un pastel de crema, también quiero. Está delicioso. Oye, el taquer. Ahora déjame comer a mí, soy la reina después de todo. Oh mi satanás, denota que tú eres el diablo. Gracias por la entrevista, acerca de los escándalos de su administración. Ejem, bueno, pero he visto. Está bien, pero debo opinar que... Impecable gestión, porque este es el mejor gobierno, escrito por mí, Clara. ¿Cómo es posible que solo me dé 19 piezas de oro por 100 de madera? ¡Esta es una estafa histórica! Eso digo yo, pero así está la cosa. Ah, ¿estás despierto? ¿Pero qué diablos haces tan cerca? Ellos dos están demasiado cerca. ¿Por qué estamos siquiera viendo esto? No es lo que piensas. No es como si estuviera tratando de besarte en absoluto. Eso de antes fue, porque fui a hacer más té y cuando regresé, te vi durmiendo, así que solo quería ver cómo estabas. Yo no estaba haciendo nada indecente. Oh, claro. Señores, existen dos tipos de mujeres. La que te dice, hola señora, es un gusto conocerla, soy la novia de su hijo. Y la que te dice, tu hijo también me dice mami. Papi, ¿por qué tienes que ir a trabajar todos los días? Para seguir comprando más videojuegos. Pero yo no tengo ningún videojuego. Ja, ja, tú no, pero yo sí. Ja, ja, qué hijo de puta. Oye Gardeboy, mira eso de ahí. Óyeme, no me toques el cuerno de mi pecho. Eso duele, no toques mis orejas estúpidas. Y no me tires del mechón idiota. Otra vez ustedes dos peleando, ya paren por favor. En el periodo Edo. El teatro Kakubuki se sigue usando para la prostitución. Pero, les prohibimos a las mujeres actuar. Ese es el problema. No son orgías con mujeres. ¿Cómo es la historia como materia? Y cómo es la historia pero como pasatiempo. Entonces, ¿por qué no eres la gobernante? Si fuera así, cada de las reformas de Souma requeriría mi consentimiento, ¿sabes? No sería eso algo molesto. Bueno, eso sería bastante molesto. Es por eso que tu padre inmediatamente tomó la decisión de transferirme toda la autoridad. Sí, ahora que lo pienso esa fue una elección muy sabia de él. Por eso, nuestro negocio no tiene relación con los de mis padres. Por tanto, si Souma desea por la poligomia es comprensible, la monogamia suena aburrida, y Souam también es quien asume las responsabilidades del trono por mí, así que estoy de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo con eso? Eso es muy generoso de tu parte. Si solo son ocho esposas, incluyéndome a mí, te lo permitiré. ¿Ocho esposas dijiste? Lo que significa que tendrás que encargarte de una persona por día. Entonces en este mundo hay ocho días en una semana. Pero espera un minuto, ¿qué clase de razón es esa? Si hay ocho personas, una persona solo estará un día a la semana. Pero espera un minuto, ¿qué clase de razón es esa? Ya veo, como se esperaba de ti, Hunasan, pero no es más divertido tenerlo personalmente. Supongo que tienes un punto. Espera, ¿de qué diablos están hablando? Bueno, incluso yo quiero tenerlo para mí. Papá, enfrenta esto como un adulto. Lo estoy manejando como un adulto. Estoy fingiendo que no pasa nada hasta que tenga oportunidad de llorar cuando estés solo. Grande, Richa, grande. Es todo un ejemplo a seguir para tus hijos. Estoy siendo sarcástico, por cierto. Cómo se besamos al final de cada juego con todas sus mejoras. Y cómo se besamos al inicio de la secuela. Mi primito abriendo sus regalos de Navidad. Gracias, papi. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. Ahora que soy mayor de edad, tengo que actuar de forma madura y responsable. Y también yo, en ese mismo día. Estoy dibujando un cómic para refutar las ideas de la derecha. Interesante, ¿me dejas verlo? Esto les enseñará a esos facitas a no meterse con nosotros. Le lanzo un avión de papel a las gemelas que se apellían Toffes. Y el profesor todo un conche sumari. Joder, esto sí es simple. La obra pronto estará terminada y todo habrá acabado. Así es señor. Pero que hay de Dooku. Se cayó del andamio y quedó enterrado del colado. La pérdida de Dooku fue necesaria. He encontrado un nuevo chalán. Uno más joven y más chambeador. Muy inteligente Mularico. Compra un celular de más de mil dólares para emular juego. Desfasados en vez de comprarse una consola que claramente es cuatro veces más barata. A empezar nuestra aventura por joven por milésima vez. Señor Mularico, usted llevará a la quiebra a Nintendo. Hola amor, ¿qué haces? Nada importante, atiendo el ganado. ¿Qué? ¿Cómo que ganado? Sos un infiel. La profesora de inglés recogiendo el lápiz que se le cayó en medio del salón. Sensei, ¿qué le pasó a tu cuerpo? Antes. Sumire me ha mantenido cautivo todos los días y mi cuerpo se puso así. 50 series de sentadillas más. Bajo la vigilancia de Yuka cuando estoy en el trabajo y cautivo con el entrenamiento muscular de Sumire cuando no estoy en el trabajo. Ya no puedo seguir con esto. Sensei, cálmate. Libre. Quiero ser libre. No Sensei, espera. Aún nos queda trabajo por hacer así que aguarda. ¡Suéltame! Normalmente podría detenerlo con una mano. Ahora ni siquiera lo puedo mover por el entrenamiento que tuvo. Espera, si Sensei escapa, incumplirá su trabajo. Habrá una crisis crediticia y Sensei será despedido. Está bien, te entiendo. Te echaré una mano así que por favor, deja de hacer berrinches. Al fin lo habré atraparte. Ya no puedes huir, Sensei. Ahora bájate los pantalones. ¡Me iban a encurtar la... ¡Me iban a mamarla! Los jugadores cuando hay un tesoro detrás de una cascada. ¡Qué original! Ah, pero esos mismos jugadores cuando se dan cuenta que no lo hay. No se aprevió, ¿verdad? Hace el pollo durante 25 minutos o 30 minutos si tiene pechos grandes. ¡Guau! ¡Miren esos magumbos! Sí, con el tamaño de mis pechos, lo mejor será ponerlo por 30 minutos. Sara, ¿eres tú? Ah, viajero, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así de agotado? Sí, bueno, en realidad estaba huyendo de un grupo de personas que me perseguían. No puedo decir su nombre, no puedo decir su nombre. Tu yukata se ve hermosa y te queda bien, Sara. Gracias, viajero, por favor no lo digas en voz alta. Es la primera vez que un chico me llama hermosa. Lo siento. ¿Sara se sonroja? ¡Paca! Parece que los jóvenes ya no quieren estudiar, dicen que es algo aburrido. Ya sé, yo les demostraré que el estudio puede ser divertido y dinámico. Y es por eso que en cuanto más corta sea la varilla, más rápido será el swing. Ay, no puedo esperar a que empiecen las clases de biología, hoy haremos clases interactivas. Yo voy a gozar, ¿cómo no lo puedes imaginar? Benson diciéndole a Mordecai y Rigby que necesita que vayan a pagar un recibo de luz. Y Mordecai y Rigby medio capítulo después. Mapache, con esta sí que nos despiden. Oye nene vamos, no duermas encima de mí, vuelve a tu cama. Bueno, creo que mejor me hubiese dormido. Bueno como sea, esto es cosa de una vez, pero dormiré aquí. Me has hecho tan feliz, Miau. ¿Qué dijiste nene? Por fin has aceptado los avances nocturnos de nene. ¿Pero qué? Por fin has tomado una decisión. Eso no es lo que yo. Hagamos el amor hasta que salga el sol. No es. Esa gente que se acuesta y a los 5 minutos ya están dormidos, ¿acaso no tienen problemas desistenciales en los que pensar? Los videojuegos son los culpables de los tiroteos que ocurren en nuestro país. En fin, la hipotenusa. Hola viajero, qué casualidad encontrarnos aquí. Paso 1, saludarlo como si fuera una coincidencia. Kokomi, es raro verte aquí en la ciudad de Inazuma. Señorita Kokomi, ¿por qué estás aquí? Y además te ves muy cercano al viajero. Aeter tampoco se quejó, ¿por qué? Es así, y además porque estás aquí, ¿no estás patrullando como general? Además, el viajero y yo somos libres de ir juntos. Puedes volver a trabajar. No, el viajero parecía estar en problemas, así que quería acompañarlo. Oh, ¿puedes repetir eso? Chicas, ¿todo bien? ¡Déjate de mi hombre, perra! Bienvenido al grupo. Hola hermosa. Prepárate porque la gente cambia cuando entra aquí. ¿Cómo dices? Así es, yo antes era hombre. Así que ten voy, a mí me gustan mucho de los de tu tipo. Dios suponía. Así se ve el cron de baja calidad de Pokémon. Está bonito. Y así se ve el Pokémon más moderno y menos horrible de la saga. Está bien culero. Ya llegué. Oh, regresaste temprano. ¿Qué pasó con el club? Digamos que no hubo. Tengo un secreto. Uno que nadie debería saber, ni siquiera mi familia, incluso si me cuesta la vida, y ese secreto. Oye, muévete de ahí. Ha sido descubierto por mi hermano. No solemos hablar mucho, pero ahora ni siquiera me mira, y siempre intenta evitarme. Si mi familia nota este cambio de actitud, estaré acabada. Pero al mismo tiempo no quiero que las cosas sigan siendo incómodas entre nosotros, tengo que correr el riesgo. Haré todo lo que pueda para descubrir sus verdaderos sentimientos. ¿Qué estás haciendo? Nada, solo es una prueba, te gustan así que dime qué te parecen. Hermana, ¿qué pasa contigo? Oh, ¿dónde está Sirona? Se fue a su cuarto. Ya veo, bueno, saldré de compras, regresaré cerca de las 7, así que cuiden bien la casa. Nada, ahora que te he visto desnudo estamos a mano. Pero si llevamos esto más lejos, ya no habrá vuelta atrás. Ya no podremos ser hermanos nunca más. Te prometo que jamás lo volveré a hacer. No te entiendo. Esperabas que actuemos como hermanos. Niichan. ¿Después de lo que hicimos? Unos momentos después. Chicos, ya llegué. Oh, ¿qué están haciendo? Solo estamos limpiando un poco. ¿A esta hora? Es que volvimos temprano. Estoy segura de haber dicho que volvería a esta hora. Ustedes dos están actuando muy raro. No hicieron nada malo mientras no estaba, ¿verdad? Por supuesto que no mamá. Tú sabes que siempre nos portamos bien. Hemos sido unos niños muy muy malos mamá. Hola, soy tu nueva vecina. Soy una chica gamer. No me importa a quién envía Microsoft. No voy a actualizar a Windows 11. Arthur Conan Doyle exigiendo pagos absurdos para que lo desvíen y así ya no tener que escribir más de Sherlock Holmes. Pero entonces se convierte en uno de los escritorios mejor pagados de la historia de Reino Unido gracias a sus obras de Holmes. Oye, no me gusta que estemos peleados. Y por eso llegué a la conclusión de que me debes pedir disculpas.